Nos encontramos en las instalaciones de Juventud Unida, Rosquín Club, en este caso para hablar por primera vez con Sergio Britos. Sergio, bueno, un placer conocerte personalmente, estuvimos charlando en la mañana del sábado pasado en el programa Elegante Sport. Sergio, bienvenido a Juventud Unida, bienvenido a Cañada Rosquín. Primeras impresiones, acabas de tener lo que es la primera reunión, tenemos entendido, con parte de la comisión, con parte de los jugadores. Primeras impresiones, Sergio, en el medio de la práctica, de hecho. Sí, bueno, antes de todo, muy buenas noches, gracias por tomarse este tiempo para poder charlar, por lo del sábado pasado también. La verdad que vengo a un club que siempre es grato venir porque ve cosas siempre nuevas, siempre que está avanzando, que hay mucho auge. Y bueno, ahora me ha tocado estar con el plantel de la primera división de básquet, que es un objetivo bastante difícil, porque han tenido logros muy importantes y, bueno, por distintos motivos, no se pudo mantener el grupo del año pasado, incluso el propio coach que tenía no puede venir, pero uno va a tratar de, con muchos chicos locales y algunos que podamos reforzar, hacer un primer semestre modesto, como digo yo, pero que estemos a la altura de lo que es juventud, porque a lo largo de la última año ha hecho campañas muy importantes y fue creciendo desde su inicio, yo me acuerdo de cuando habían empezado hasta ahora, han hecho un crecimiento muy fuerte y, bueno, lo han corroborado en la última parte haciendo muy buenos torneos y dándole lucha a todos los equipos. Bueno, remarcaba Sergio en la nota del sábado lo que acabas de hacer también, el tema de la vara, ¿no? Evidentemente se ha dejado una vara alta, hay una evolución en lo que es la disciplina del básquet aquí en el Juventud Unida Rocking Club. Bueno, ¿cómo es que va a ser tu tarea? Sos una persona muy representativa del Brown de San Vicente, has pasado muchísimo tiempo allí, muchísimos éxitos deportivos, lo decíamos el sábado. Un nuevo desafío, ¿no? Quizá, incluso desde el costado formativo de los jugadores, ¿por qué no? Sí, o sea, yo estuve 32 años consecutivos dirigiendo a Brown de San Vicente desde la escuelita hasta la primera división, 23 años seguidos en primera división, o sea, es una vida ahí adentro, una vida muy larga, en el cual, como vivo pegado del club, era el living de mi casa y, bueno, me costó mucho poder empezar a salir para ver otros, que tendría que haberlo hecho muchísimo tiempo antes, para saber cómo era, a lo mejor buscar mejores horizontes en lo profesional, porque he hecho carreras con otros técnicos que hoy dirigen liga y, bueno, uno nunca sabe si hubiese podido estar para esos desafíos, pero sí, me ha tocado ganar muchas cosas a nivel local, a nivel provincial, salir campeón de la provincia con la selección, un único logro para el oeste, que para mí es muy significativo, tener un nombre, pero obviamente que hay que saber a veces moverse en distintos niveles y hoy me toca estar en juventud y tratar de afianzar a los chicos que están y darle mucho amor y sentido de pertenencia a las cosas para que puedan dejar al club en un lugar importante y que los dirigentes sigan apostando por el básquet, porque creo que tienen muchísimos chicos abajo, con Daniel en las inferiores y que siempre le va empujando cosas que es muy importante para poder volcarlo después de una primera división. Imposible no preguntarte, Sergio, entonces, después de tantísimo tiempo en Brown de San Vicente, ¿qué encontraste en la propuesta? ¿Qué te sedujo? Te lo preguntaba el día sábado. ¿Qué te sedujo de la propuesta que te llegó para finalmente decidirte para venir aquí al Juventud Unida? Primero, bueno, me habían salido un par de clubes medio lejos, yo tenía que tener que hacer un desarraigo muy fuerte, entonces no lo hice siendo más joven, por ahí se me hacía difícil hacerlo. Me ha tocado irme muy al lado de Neuquén, Río Negro, para allá, que me era imposible, y después un club de Santa Fe también. Bueno, yo estuve en Americano en estos últimos dos meses y medio, que fue la primera vez que me tocó salir, y que he encontrado gente muy buena, que me ha tratado muy bien, pero bueno, han decidido tomar otro rumbo por la parte económica, que hoy es algo fundamental en estos momentos que se vive. Y bueno, yo tenía una escuelita de básquet armada en San Martín de la Escoba, de iniciación, de chiquito y más grande también, y la verdad que me cerraba mucho porque los días no eran iguales, porque podía venir a dar el loaje acá, porque es un club muy importante hoy dentro de la asociación, y porque en la última etapa han peleado cosas y han tenido el halago de poder lograr militar en el torneo federal, que más allá que por cuestiones económicas o por distintos motivos no lo han aprovechado, pero el hecho que lo hayan conseguido es un logro muy importante. Sergio, para cerrar, y por supuesto agradeciéndote tu tiempo, le decimos a la gente que tiene que ir a la práctica en estos momentos, tuviste este primer encuentro con los jugadores, primer encuentro con parte de la comisión, ¿qué te llevás? ¿Cuál es la primera impresión de este encuentro cara a cara, de estas primeras charlas? Bueno, primero a los chicos que yo vi ahí, que me pude saludar, son chicos que lo he pasado por inferiores, que me ha tocado enfrentarlos, o sea, ellos me conocen, y con los dirigentes también, algunos conozco, otros no, pero lo que más énfasis le pongo, que vamos a tener que trabajar, que va a ser duro el camino, que vamos a estar en el barro en este momento, pero bueno, hay que salir, hay que lucharla, y hay que intentar dar lo mejor, y que los chicos tengan la altura, porque podamos poner a los chicos en la mente de que si ellos se preocupan, vamos a tener buenos logros, y no sé si es ganar solamente, pero sí logros como para poder mejorar, eso va a incentivar a las camadas que vienen de abajo, para trabajar aún más duro, y que el día de mañana, Cañada pueda poner un equipo en el federal, que hoy por lo menos es una meta muy importante, lo lograron, no se pudo hacer, hay que volver a insistir, y bueno, luchar para ver si podemos, ojalá sea conmigo, o quien corresponda estar, y dejar a Juventud, donde un lugar donde se ha ganado, en esta última etapa, como te decía antes, y nadie te regala nada acá, tenés que luchar para poder lograrlo. Sergio, placer conocerte, a partir de este momento, Canal 2 y Panorama, a disposición para lo que necesites, y muchos éxitos desde ya. Muchas gracias, te vuelvo a reiterar, gracias por estar al lado de nuestro deporte, también yo voy a estar siempre predispuesto para lo que necesiten, y ojalá podamos tener una muy buena comunión, y bueno, ojalá se nos den los resultados, porque es lo que uno busca, si a los chicos les va bien a ellos, nos va a ir bien a todos. Gracias Sergio. Gracias a ustedes. Chau. 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 Chau.